Mucho gusto para los que no nos conocemos. Miembro de la Escuela Afroidiana de Buenos Aires. Uy, que se cortó. No se escucha. Tenés silenciado el micrófono, tenés silenciado el micrófono, Graciela. No, no, no es así. Graciela, ahora sí. No se preocupen, sí. Ahora sí. Justamente, bueno, soy Graciela Jaciner, miembro de la Escuela Afroidiana de Buenos Aires, y les estaba comentando que Analia va a silenciar a todos los que en ese momento no estén hablando, con la opción de que cada uno se des silencie después, en el tiempo de las preguntas, de las participaciones, bueno, cuando le demos la palabra a cada quien. Gracias, quiero agradecer en primer lugar a la comisión directiva de la Escuela Afroidiana de Buenos Aires, que dio lugar a que este encuentro, con tantos colegas que quieren participar, sea posible. También a los colegas de nuestra escuela, que están hoy acá acompañándonos, a quienes vienen de otros lugares, porque hoy hay acá gente de muchos lugares, del interior del país, del exterior. Así que bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra casa, porque aunque virtual, esto es lo que estamos abriendo hoy las puertas, es a nuestra casa. A acompañarnos en el trabajo de escuela, y en especial a este espacio del foro, que está a cargo en esta gestión, de Silvia Amigo, Daniel Paola, Gustavo Celeseschi, y quien les habla, Graciela Jacinaro. Así que, bueno, les cuento que aún en tiempos de pandemia, seguimos apostando al deseo, al lazo entre colegas, al trabajo compartido, en derredor del psicoanálisis, de las preguntas, les diría, de las discusiones, que nos habitan a los miembros de la Escuela Afroidiana de Buenos Aires, que son nuestro día a día, lo que nos preguntamos, lo que vamos polemizando, lo que nos interesa. A pesar del aislamiento, de la situación actual, queremos sostener la conexión entre nosotros. Esta es nuestra apuesta, con ustedes. Y también, la conexión entre conceptos en los carriles de una lógica. Pensaba que quería comentarles un deseo, que ojalá, que aunque los cuerpos estén así aplanados en la pantalla, con esta novedad del Zoom, cuerpos aplanados, podamos sostener el volumen de un pensamiento, en sus relieves, en sus profundidades, en sus diferencias, que me parece que es lo que requiere en estos tiempos el desarrollo del psicoanálisis, y que es algo que venimos sosteniendo en el día a día de nuestra escuela. En la ESPA, el foro fue creado hace varios años, es un espacio para dar la palabra a lo que nos hace pregunta, a lo que cada miembro viene investigando. Les diría, a la discusión, al debate y al intercambio de ideas. De eso se trata nuestro foro. El foro en la antigua Roma conectaba el afuera con el adentro de la ciudad. Y aquí estamos, en un espacio que no es un adentro de la escuela, pero tampoco es del todo un afuera. Y donde trataremos una vez más de habitar. Habitar ese espíritu de encuentro, de discusión, como les decía, ahí en la frontera. Hasta acá venimos en nuestro foro, trabajando las cuplas, nombradas por la CAN en el seminario Momento de Concluir. Hemos ubicado, hemos intentado desplegar pulsión y inhibición, real fantasma. Partimos del seminario 25, Momento de Concluir, subrayando que ya avanzada su enseñanza, la CAN, y esto quiero puntuarlo, vuelve sobre los conceptos fundamentales. Estamos hablando de un seminario del que partimos en el foro, de un tiempo muy avanzado en su enseñanza. Y sin embargo, nos indica volver a los conceptos fundamentales. Por ejemplo, como cuando dice en la primera clase, deshacer con la palabra lo que está hecho con la palabra. Pensamos que el desarrollo del psicoanálisis, y por lo tanto su porvenir, depende en gran medida de su formalización, del avance en su lógica. Hay un real imposible que habita nuestra práctica y reclama formalizaciones, escrituras, que son apoyos del pensamiento, dice la CAN, que aún en su insuficiencia nos invitan a seguir pensando, y nos ayudan cada vez a no caer en el empirismo ni en la imaginarización, diríamos, en la dirección de la cura. Ya Freud nos enseñaba que elaborar teoría alejándonos de la práctica deviene especulación y que una práctica sin teoría se reduce al empirismo. En esta oportunidad hemos invitado a Isidoro Bech a tomar la palabra en nuestro foro y él nos propuso un título que por supuesto nos atrajo, le dimos el ok inmediatamente, que fue la experiencia del análisis y sus formalizaciones. Y sobre esto nos hablará hoy Isidoro Bech, miembro fundador, uno de los miembros fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autor de muchos libros, de muchos textos, formador de muchos analistas. La idea es que luego de la exposición de Isidoro Bech podamos participar, conversar, preguntar, anotándonos en lo posible en el chat, o sea, pidiendo la palabra en el chat, vamos a ir dándoles la palabra, y bueno, esperemos que algo del espíritu del foro también lo podamos sostener una vez más, otra vez más en la serie de nuestros encuentros. Es para mí un placer, les diría, un gusto, una alegría, presentar a mi querido maestro Isidoro Bech y lo haré entonces con una frase de su querido Jorge Luis Borges, que la leí en el prólogo al libro Conversaciones con Borges, donde Borges conversa con Richard Burgin, y dice así, si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. Así que, bueno, bienvenido a todos ustedes, bienvenido Isidoro Bech, a partir de acá te damos la palabra y te escucharemos con mucha atención. y luego iniciaremos el espacio de conversaciones. Muchas gracias. ¿Isidoro? ¿Dónde estás? ¿Se escucha ahora? Sí, Isidoro. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Bueno, decía buenos días, simplemente, para comenzar, le agradezco a Graciela esta amable presentación y a los demás miembros y colegas del foro, junto con ella, por esta invitación que, bueno, me permite compartir un espacio de reflexión sobre lo que nos reúne, que es básicamente nuestro deseo articulado en relación al psicoanálisis. Agradezco también la presencia de cada uno de ustedes, presencia virtual, pero que es presencia, y quiero comenzar haciendo un breve homenaje a un colega y compañero recientemente fallecido, con quien compartimos muchos años de los destinos de la escuela freudiana, me refiero a Osvaldo Couso, a quien recuerdo con mucho cariño, y a quien siempre valoré por su indudable implicación en el psicoanálisis y también en los fines para los cuales fue consagrada esta escuela freudiana de Buenos Aires. Y como dijera ya Graciela Kassiner está consagrada al desarrollo del psicoanálisis. Bueno, para eso entonces es que hoy nos reunimos. El título que propuse dice la experiencia del análisis y las formalizaciones. Pero podemos cambiarle el tono. Podría decir la experiencia del análisis y las formalizaciones ¿a qué vienen? Por supuesto hay gente que lo dice. ¿A qué vienen las formalizaciones? Y dice el plato. Capricho de Lacan, una deviación de lo que es verdaderamente nuestro interés, que es la clínica. Les cuento una anécdota. Yo era un joven imberbe cuando fui a escuchar a un gran psicoanalista argentino que fue un discípulo de Jean Rivière y el mismo gran psicoanalista que fue José Blecher. José Blecher fue el que se encargó de presentar en Buenos Aires el libro de George Politzer de psicología concreta. George Politzer tuvo el mérito de, a pesar de pertenecer al Partido Comunista Francés francamente enrolado en el estalinismo, de ser el primero que advirtió y pudo hacerlo con este libro una defensa muy importante y muy pensada de la obra de Freud. Que ustedes saben que en el estalinismo era considerado como un invento burgués. Bien, lo cual era el problema de esa psicología concreta, en la cual Blecher se plegó. Tengamos presente que Blecher era un intelectual, un hombre muy inteligente, muy capaz. Quiere decir que el hecho de que ahora lo voy a cuestionar no significa que considere ninguna superioridad. Hay que contextuar los tiempos en que eso sucedió. que dijo Blecher siguiendo a George Polizio y a su psicología concreta que teníamos que valorar lo que llamaba él la dramática freudiana. Por ejemplo el relato del caso Dora, del hombre de los lobos, la clínica, pero que todo lo que tenía que ver con la metapsicología freudiana como planteaba Polizio era un retorno a la metafísica. Metafísica planteada con un criterio crítico. Me acuerdo que en esa reunión estaba también Oscar Mazota que fue uno de los que se atrevió a cuestionar esa posición. Yo me acuerdo que escuchaba esos diálogos y ya me daba cuenta que todavía yo no había entrado a la hora de la cana ni siquiera y creo que Oscar tampoco, pero ella venía con lo que se venía renovando como el pensamiento structuralista y me daba cuenta que ahí había un error en esa posición que sostenía Blecher y que estaba bajando por la psicología concreta de Polizio. Bien, voy a recordar entonces una frase que dijo Freud que durante muchos años me funcionó como una pregunta. Freud dijo mi metapsicología es la que hará que el psicoanálisis continúe más allá de mí. No es poco. Que el creador del psicoanálisis asentara específicamente en su metapsicología que el psicoanálisis persista es una afirmación muy fuerte. Bien, entonces decidí teniendo en cuenta lo que viene planteando este espacio del foro retomar una pregunta que creo que sigue siendo de actualidad. ¿Qué valor tiene la formalización en la experiencia del psicoanálisis? ¿Qué relación hay o no hay entre la experiencia del psicoanálisis y las formalizaciones? varias veces tuve la oportunidad de hacer una distinción que la lengua alemana lo permite entre Erf Farung y Erlebnis. Erlebnis es la vivencia, algo así como la relación inmediata con algo que nos llega desde lo real. Erf Farung es algo distinto. se traduce como experiencia y como dice alguna sentencia conocida la experiencia no es lo que uno vive. ¿Qué pasa? Ah, era eso. ¿Escuchas? ¿Qué pasó? Hay micrófonos abiertos por eso hay gente. Si me dejan entrar. Analia ¿podés silenciar todos los micrófonos por favor? Gracias. Están todos silenciados tengo una participación que nomás se lo encendió. Sí, gracias. Bueno, les pregunto si se escucha ganar una seña con la mano. Sí, bueno, gracias, gracias, muy amables. Bueno, entonces, no sé dónde se interrumpió, decía que hay una distinción entre Erlebnis y Erfaron. Erlebnis es la vivencia, algo así como una supuesta relación inmediata con lo vivido, mientras que Erfaron quiere decir experiencia, que es lo que puso en el título de esta ocasión. Experiencia que entonces, como dice una sentencia conocida, no es lo vivido, sino lo que uno hace con lo que vivió. Por ejemplo, podría ser cómo uno reflexiona, por ejemplo, sobre lo que concierne a nuestra práctica. Entonces, se me ocurrió que podría ser útil recorrer puntos, obviamente mi lectura, la ofrezco para conversar sobre ella, como dijo Graciela, no se trata de ofrecer certezas, mi lectura de cómo me llega a mí el modo en que Lacan, voy a tomar específicamente la obra de Lacan, fue desplegando las sucesivas formalizaciones. Voy a hacerlo paso a paso, tengo que apelar mucho a la ayuda de ustedes, porque no tengo acá obviamente un pizarrón donde escribir ciertas fórmulas o ciertas figuras topológicas, pero creo que la gran mayoría de ustedes las conocen y las siguen describiendo con mis palabras. Comencemos con el estadio del espejo. Ustedes podrían decirme, si yo no en el estadio del espejo no hay ninguna formalización, no hay ningún esquema escrito, pero yo les voy a proponer que ustedes lo escriban, si tienen una hoja y un papel, tracen una barra vertical. Bueno, muy bien, entonces vamos a poner a la izquierda de esa barra lo que propongo primero y a la derecha de la barra el cambio que se produce por una operación. Entonces, ponemos a la izquierda de la barra lo que ya Freud señaló con su genialidad virtual, que el ser humano llega al mundo en un estado de desamparo. Un desamparo que tiene que ver con que, por ejemplo, la mielinización, de su sistema nervioso no se ha completado, es decir, lo que en una dimensión temporal llamamos prematuro. Entonces, ponemos ahí a la izquierda en el primer renglón prematuración. Pero a la derecha de la barra, en la misma dimensión temporal, vamos a poner anticipación. va a haber una operación de anticipación. Ponemos en el renglón de abajo, ahora de nuevo a la izquierda, que por producto de esa mielinización incompleta, el infans vive tironeado por una multiplicidad de sensaciones propios perceptiva. Del otro lado, a la derecha, pondremos cuerpo unificado. Unificado en una imagen, sensorial Es decir, se opone la multiplicidad proprioceptiva a lo sensorial visual. Oposición entonces entre la fragmentación corporal sentida como tal y una unificación visual. ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué 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 volvemos entonces a continuar por el lado de la izquierda de la barra y lo resumimos poniendo fragmentación y del otro lado unificación es decir consistencia imaginaria consistencia quiere decir todo punto Abajo hacemos una flechita que va desde la izquierda a la derecha y ponemos júbilo sensación de júbilo y hacemos una flechita que va desde la derecha a la izquierda y pondremos agresividad tensión agresiva bien este es el primer esquema la primera formalización que la Can introdujo en el año 1936 cuando uno de los portavoces principales de la ego psychology Heinz Hartman presentó sus primeros textos sobre un yo libre de conflicto es decir que no está tironeado por el inconsciente y disponible a la adaptación en ese lugar es donde la Can hizo su primera presentación importante en un congreso internacional de psicoanálisis bien esta es la primera formalización no hay esquema pero en una lectura atenta del texto podemos construirla que lo lleva a la Can a pasar a otra instancia de formalización precisamente a retomar el lugar donde los que promocionan o promocionaron la ego psychology Garman Chris Loewenstein Rappaport fueron muchos desconocían la eficacia del inconsciente entonces ¿qué hace la Can escribe la cosa freudiana y la cosa freudiana es el inconsciente cuando a Freud a su VG le pregunto a un periodista el día me resuma al mínimo qué es lo que usted esencialmente descubrió el inconsciente no lo inconsciente el inconsciente en francés se pone la L con el apóstrofe pero es el inconsciente eso no quiere decir que caemos en una en un sustancialismo quiere decir que reconocemos una estructura que tiene sus leyes y allí la Can nos propone entonces el retorno a Freud ¿qué retorno a Freud? precisamente donde Freud despliega los efectos de ese inconsciente la traundolten los sueños la psicopatología de la vida cotidiana lapsos olvidos el chiste el chiste y su relación con el inconsciente que la Can lo vuelve a retomar en la primer página del unbebu linsu se llama el seminario linsu quise del unbebu selamú o linsu suces del umbebu selamú que alguien cree que el umbebu reemplaza el umbebu en la primer página la Can aclara que se trata de esos efectos del lapsus del olvido del sueño del chiste qué pasó bueno lo que suele suceder como ya pasó antes también en el lacanismo comienza a haber parcializaciones que ofrecen la teoguera gracias de la Can en el seminario de la angustia pero volvamos a lo nuestro que es la formalización qué hace la Can entonces para retomar ese despliegue freudiano que venía una vez más a dejarse de lado con un yo fuerte libre de conflicto despliega sus matemas y hace sus grafos el grafo es una estructura matemática las matemáticas no se reducen a la aritmética y al cálculo con el número y allí retoma haciendo piegue con la obra freudiana lugares donde pone ello super yo ideal del yo síntoma fantasma y un lugar específico que marca una lógica que él comienza a trabajar es donde pone una S y entre paréntesis una A mayúscula barrada signifiando el gran otro barré significante del gran otro barrado no tachado barrado barra de la represión grave error de la traducción al cartilano barré dice la can barrado y entonces lanza su aforismo su aforismo de inicio el inconsciente el inconsciente el que usted señor harman deja de lado está estructurado como un lenguaje esperá 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 ahí voy si hay un micrófono abierto bueno sigo el inconsciente estructurado como un lenguaje producto de que la can acude a lugares nuevos para dar el sustento de afirmaciones freudianas que freud las desplegó en acto pero no explicitó su lógica fue freud el que nunca renunció a decir que el momento resolutivo del complejo de Edipo era el complejo de castración pero no vio la lógica sus discípulos más capaces e inteligentes lo cuestionaban y no vamos a creer que nosotros somos más inteligentes más cultos y más audaces que ellos eran realmente gente extraordinaria Jones Fenancy Rank pero él decía Rank maestro nunca se vio un pene cortado terminemos con eso de la castración yo le doy la solución para la angustia de castración es el trauma de nacimiento ahí se ve como el bebé se separa de la madre que le decía Freud gracias hijo los trataba de hijos a sus discípulos te lo agradezco pero eso es válido pero en astrache de la castración del órgano para Freud era la castración del pelo con Lacan se producía un cambio y empieza a desplegar una lógica basado entonces en que en la fundamentación lógica de la aritmética de Freire basado en la paradoja de Russell basado en el teorema de Gödel que nos dice que un sistema axiomático tiene que elegir entre ser completo o consistente si pretende ser completo y dar cuenta su valor de verdad de todos los axiomas que lo componen pasará a ser inconsistente 2 más 2 será 4 y 2 más 2 no será 4 para ser consistente tiene que aceptar que habrá al menos un axioma cuyo valor de verdad no se puede definir o sostener en el mismo sistema y la lógica de Cantor que nos enseña que para escribir un conjunto de elementos discretos tenemos que introducir también un subconjunto vacío que no tiene ningún elemento lógica del inconsciente sería obligado a producirla no alcanzaba con cuestionar ese yo fuerte que hacía introducir por la ventana lo que Freud había sacado por la puerta la ilusión de que el parletre tiene dominio sobre sus actos esa razón tan valorada en la tradición occidental en el pensamiento que nos antecede descubrir que había una razón que la razón desconocía una razón inconsciente porque el psicoanálisis no es el imperio de lo irracional como lo dice Lacan en la contratapa de Susecrin en la primera edición me inscribo en la tradición de las luces como lo hizo Freud el inconsciente responde a una lógica con leyes y fue Lacan entonces el que dedicó su vida y su enseñanza a producir esa lógica lo dijo así nunca quise ser original a lo que he dedicado mi enseñanza y mi vida hasta ahora es a producir una lógica de los relatos freudianos y entonces se vio obligado a desplegar la lógica del inconsciente para poder sostener el valor de la afirmación freudiana de castración ahora lo hizo bajo un modo ecolálico no tomó lo que decía Freud y produjo algo nuevo ¿qué produjo como nuevo? acentuar que hay una dimensión imaginaria de la castración que es la castración del órgano en la que insistía Freud pero que hay una castración que es determinante que es la castración del otro en Freud estaba es Freud el que nos dice en el inicio que una mujer cuando desea tener un hijo no es porque tiene un instinto maternal como todavía siguen diciendo algunas revistas de esas que se dirigen a las damas de moda no ¿qué dijo nuestro maestro Freud? además recordemos la audacia de esa afirmación a comienzos del siglo pasado donde dominaba la moral victoriana dijo una mujer decía un hijo para reemplazar el falo que su padre no le dio y fue Freud el que dijo entonces se constituye narcisismo madre fálica el hijo pasará a ser el falo imaginario de la madre ¿qué hace Lacan con eso? dice sí muy bien maestro Freud porque Lacan reconoció cuando fue a Caracas meses antes de morir que él mantuvo un diálogo de toda la vida con Freud es más por si hacía falta aclaró dijo yo soy freudiano ustedes si quieren sean lacanianos y yo entiendo que quiere decir que ser lacaniano también ser freudiano y entonces ¿qué dijo Freud? la prohibición del incesto implica que el niño deje de ser el falo imaginario de la madre implica que no puede volver a ese lugar prohibición del incesto para linfa sea varón o nega para ambos decimos nosotros pero Lacan acentó el otro lado de la prohibición del incesto también para el otro primordial para la madre vale no reincorporarás tu producto es ahí la castración simbólica del otro es ahí el fundamento lógico en el que nosotros podemos hoy responder a la gran regresión biologista sustentada en el uso ideológico de la neurociencia sin eso no podemos responder ahora bien Lacan entonces avanza y nos dice su fórmula clásica donde introduce un concepto que no está en Freud una S mayúscula barrada dice es el concepto de sujet sujet sujeto en Freud no está la palabra sujeto ese lo introduce Lacan Freud está en acto planteado que hay un sujeto del inconsciente pero no dice la palabra sujeto y entonces da su fórmula famosa que un sujeto lo que un significante representa para otro significante de dónde lo sacó Lacan muy simple lo digo con un ejemplo que todos ustedes conocen en el olvido de nombres propios el primer ejemplo Freud se olvida el nombre del autor del juicio final de los frescos de orvieto en lugar de signorelli se acuerda de Botticelli Voltrafio Trafoyer Segovina ¿qué nos dice Freud? que signorelli se puso de acuerdo con Botticelli y Botticelli se puso de acuerdo con Voltrafio sin consultar a Sigmund Freud es la tercera gran herida narcisística Lacan lee eso en Freud atentamente lo lee en alemán y saca entonces su sentencia el sujeto Sigmund Freud es lo que representa signorelli para Botticelli gran herida narcisística se pusieron de acuerdo entre ellos sin consultar al yo y a la conciencia de Sigmund Freud escribe entonces acudiendo a una rama de las matemáticas la topología que no utiliza la métrica pero no deja de ser tan rigurosa como todos los demás capítulos de las matemáticas y utiliza la banda de Moebius como si tuviéramos una banda cilíndrica con una media torsión se puede hacer con cualquier número en un par de torsiones pero hagámoslo con una sola media torsión y que nos dice entonces Lacan dice que esa banda de Moebius que la hormiguita puede recorrer anverso y reverso sin cruzar el borde podemos utilizarla para representar la relación del significante con el sujeto ¿cómo? dibujemos una banda de Moebius la preparé por las dudas no sabía si la iba a presentar pero no los matemáticos no tienen problema en extraer el borde de la banda es lo que Lacan llamó el ocho interior dibujemos entre una línea y la otra una línea media la voy a hacer con otro color espero que se vea ¿lo alcanzan a ver? hagamos la idea de que ese borde que Lacan llama ocho interiores es un hilo que pega dos vueltas puedo superponerlos si los superpongo me sirve para representar el concepto de repetición lo voy a marcar al pasar por el mismo lugar hay repetición si la línea media representa el sujeto tienen ahí escrita con la topología de superficie la frase de Lacan el sujeto es lo que un significante representa para otro significante con un agregado si yo corto por la línea media lo que es una banda de Moebius la banda de Moebius desaparece a Lacan le sirve para decir entonces el sujeto es el corte en acto pero Lacan es psicoanalista Lacan no es un lingüista él sabe bien que tiene que dar cuenta de la relación entre los significantes del inconsciente con el goce pulsional con el goce sádico del superyo con el goce aplanado de la homeostasis yoica y entonces que hace le pega al borde de la banda de Moebius a todo su borde le pega una tela como si dijéramos le pego mi pañuelo a todo el borde en el espacio tridimensional no se puede hacer pero para los matemáticos no hay problema se hace en el espacio tetradimensional y entonces tendré una banda de Moebius que representa al sujeto entre un significante y otro y eso que se le pega al borde que lo llamamos un disco un disco que se auto atraviesa pues bien lo tengo representado acá como si fuera una pelota a la cual le hice una incisión y hago que se peguen los puntos contrarios y entonces tengo una banda de Moebius y un disco que se auto atraviesa pegado a él ¿para qué le sirve? la banda de Moebius representa al sujeto y el disco pegado al borde de la banda de Moebius al objeto A y entonces ¿qué tengo? lo escribo grande para que ustedes lo vean ¿qué escribí ahí abajo? ¿alguno que me diga? ¿qué es eso? la fórmula del fantasma es la fórmula del fantasma el crosscap es la fórmula del fantasma y entonces podemos entender cuando se habla de corte y del acto como corte ¿corte de qué? acá tenemos que tomar una corrección respecto de un error muy difundido lamentablemente en el psicoanálisis lacaniano la travesía del fantasma no quiere decir quedarse sin fantasma grave error Lacan una sola vez habló de travesía del fantasma después fue alguien que yo no nombro que escribió un texto sobre fantasmas síntomas no hay fantasma e hizo de eso un baluarte no señores cuando el A está puesto en el lugar que corresponde es objeto causa de deseo el fantasma es donde está articulado el deseo es lo que sostiene que ustedes y yo estemos hoy acá trabajando juntos hay que hacer un corte cuando el A está en el lugar del sujeto y el sujeto se posterga cuando el A como plus de goce funciona como goce parasitario eso es el acto analítico un acto de liberación liberar a nuestro sujeto del goce parasitario que se interpone entre él como sujeto y su deseo Lacan necesitó pasar de la banda de Moebius al Crosscap para poder articular significante con el objeto A como lugar del goce se vio obligado no es que tenía ganas de jugar y se puso a hacerlo lo mismo con la botella de Klein ¿para qué le sirve la botella de Klein? además de articular una relación con el objeto A para mostrar cómo ese borde que limita interior y exterior en continuidad muestra el desplazamiento continuo del S1 con el S2 esto lo retoma explícitamente en el seminario Ancord cuando escribe el enjambre de S1 lo voy a hacer S1 que son dos estatutos lógicos diferenciables del significante S2 como el saber inconsciente cuando está en ese lugar y que como todo saber es un conjunto articulado de significantes y el S1 como un efecto de retorno y de engendramiento a partir de que se vuelve a acoplar y entonces se engendra un nuevo S1 un nuevo S1 que se vuelve a acoplar y engendra un nuevo S1 y que se vuelve a acoplar y engendra un nuevo S1 nos está diciendo que Leclerc ya Serge Leclerc un gran psicoanalista y discípulo de Lacan se equivocó cuando creyó que se trata de buscar un S1 único que marca el destino del sujeto no continuamente se va produciendo por un efecto de retroacción una producción de S1 Lacan lo llama Esam se escribe Esaim jugando con la homofonía con Esam bueno a él le gustaba jugar con eso ¿Por qué lo escribe? porque se ve necesitado de articular esa diferencia lógica que nuestra práctica nos exige también nos muestra y él lo mencionó que este movimiento que él hace de la lectura de la obra de Freud sigue las leyes de alguien que en el año 1300 en el siglo XIII entre el 1200 y 1300 creó una serie matemática muy especial llamada serie de Fibonacci ¿En qué consiste la serie de Fibonacci? Bueno se lo digo porque para mí es una manera simple simple no es lo mismo que sencillo simple siempre quiere decir que hay una lógica de base define qué quiere decir el modo en que trabajamos en la dirección de la cura ¿Qué hace Lacan con Freud? Va dice sí complejo de castración y crea su nuevo su nueva propuesta castración del otro sí dice el inconsciente es lo esencial no ese yo reforzado que plantea ahora la ego psychology y hace la escritura de la lógica del inconsciente ¿Qué es la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci se constituye de modo tal que el último número sumado al anterior crea el nuevo por ejemplo el número 3 sumado al anterior el 2 crea el 5 el número siguiente será el 8 ¿Por qué? porque se crea con el primer antecesor el 5 y el segundo antecesor el 3 el número siguiente ¿Cuál será? el 13 ¿Por qué? porque se crea con la suma del primer antecesor el 8 más el segundo antecesor que es el 5 es decir que ese movimiento recursivo no implica una diletancia y de quedarse en el pasado invita a la creación de algo nuevo es lo que ustedes hacen con sus analizantes los invitan a que hablen a que recorran la serie regresiva de las demandas que marca el 8 interior dice algo y ustedes se lo relacionan con lo que dijo antes tomando en cuenta las repeticiones fonemáticas y no solo también las distintas figuras topológicas las distintas figuras retóricas y se engendra algo nuevo que será la interpretación y la creación de un nuevo efecto de sentido no de sentido efecto de sentido bien pero Lacan avanza en la formalización y crea una nueva formalización cuando decide ir a la escritura nodal ¿por qué acude a la escritura nodal? primero recordemos el hecho histórico que tiene que ver con lo azaroso lo azaroso no es lo mismo que lo arbitrario sin duda que él andaba a la búsqueda de eso es como el chiste de la manzana de Newton ¿no es cierto? si a mí se me cae una manzana de Newton en la cabeza lo único que me produce es un chichón pero Newton que andaba pensando ¿no es cierto? la cuestión de la atracción de los grandes cuerpos celestes bueno le sirvió para hacer su fórmula memorable ¿no es cierto? dos cuerpos celestes se atraen en razón directa del producto de sus masas y en razón inversa al cuadrado de la distancia que los separa bravo mezcla de casualidad pero con alguien que estaba en eso bien Lacan está de visita en la casa de una analista francesa que también era una discípula de él creo que estaban cenando llega la hija adolescente de esta analista y le cuenta que viene de escuchar a su profesor de matemática Guibó quien habló de algo muy interesante que es un nudo que se llama Borromeo y cuenta que tiene que ver con una familia llamada Borromeo que tenía puesto en el escudo tres anillos anudados de un modo muy especial tanto es así que si se cortaba un anillo los otros dos también se separan bueno Lacan queda entusiasmadísimo con eso incluso hace el chiste dice me vinieron como anillo al dedo y comienza a trabajar el nudo cuando Lacan introduce el nudo ¿no es cierto? allí en la tercera después trabajó un poquito al final de Ancor pero ya específicamente en los últimos seminarios en RCI en lo que se llama la misa la puesta en el plano es decir la escritura del nudo no hecho con hilo sino dibujado escrito en el plano él pone en el campo de lo real vida en el campo de lo simbólico pone muerte y en el campo del imaginario pone cuerpo y le sirve ¿para qué? para algo que su experiencia le va mostrando cada vez más que hay distintos voces le sirve para hacer una cierta distribución de los voces cuando pone vida en el campo de lo real es la manera de mucha estrategia de Lacan de responder a la impugnación de dos filósofos dos grandes pensadores que en el comienzo lo saludaron con entusiasmo y que ya venían cuestionándolo Deleuze con el antiedipo Foucault diciendo que había que dejar de lado el sospechable concepto psicoanalítico de deseo hay un diálogo entre Foucault y Deleuze donde Deleuze le dice a Foucault no Michelle eran amigos no tenemos que dejar de lado el concepto de deseo pero quedate tranquilo yo igual que vos pienso que no tiene que ver con la falta que el deseo se engendra en una falta sino que es una fuerza positiva de la vida neovitalismo nischiano Lacan que hace dice la vida si, si claro la vida forma parte de la estructura de lo que él va a llamar parletre que entre paréntesis parletre no se opone al inconsciente estructurado como un lenguaje como dicen algunos parletre dice Lacan es el nuevo modo en que nombro al sujeto del inconsciente textual bien el parletre dice Lacan si la estructura del parletre incluye la vida entonces pone vida en el campo de lo real pero como él dice parletre no dice imaginetre ni simboletre dijo parletre ni realetre dijo parletre esa vida está marcada desde el inicio por la palabra del otro es una vida anudada primera solución que le encuentra con el nudo el nudo Borromeo para responder a una grave crítica que se estaba haciendo contra el psicoalácter no les gustaba la falta no les gustaba la castración Lacan lo sigue sosteniendo y pone entonces en ese nudo entre real y simbólico pone juizans falic goce falico sigue manteniéndolo del goce falico porque escuchamos a colegas que dicen no el goce falico hay que dejarlo de lado ahora se trata de dicen goce otro Lacan nunca dijo goce otro no existe Lacan Lacan dijo goce del otro que es un goce inexistente o si no dijo goce del otro sexo pero goce otro no existe Lacan lo repiten como loros uno empieza y lo demás la sigue no existe y también puso goce del otro pero aclaró es un goce de un otro inexistente como digo yo en un aforismo que me pertenece digo que sea inexistente no lo hace inoperante el parletre se pasa la vida soñando con ese tiempo de un goce total que no deje brecha entonces cuando se dice cuando Lacan dice lo real del psicoanálisis lo resumo en una frase y mi apá de rapor sexual no hay no hay relación sexual ¿qué quiso decir con eso? es obvio que invita un chiste sabemos que los chicos se siguen produciendo en el mundo quiere decir que no hay proporción y él lo aclara también rapor se puede en francés entender como proporción entre el goce buscado y el goce encontrado ¿por qué? porque sigue operando la función fálica ¿y por qué? porque somos parletres les propongo un ejercicio que seguramente hay muchos de ustedes ya lo conocen escriban la palabra parletre y escriban la debajo de nuevo dos veces es un neologismo en francés no existe es una condensación de parletre bien ahora pongan la barra entre la e y la l tenemos en el comienzo una palabra incompleta mientras que letre el ser que acá lo identificamos a lo real de la vida aparece escrito con todas las letras ¿qué nos dice ese primer corte? que lo simbólico jamás podrá cubrir totalmente lo que es de lo real de la vida eso quiere decir que lo real es imposible no quiere decir que lo real es inexistente que es imposible de ser cubierto totalmente por lo imaginario por lo simbólico vayamos a la otra palabra parletre que escribieron debajo debajo ahora pongan la barra entre la e y la t ¿qué nos dice? tenemos la palabra escrita completa y el letre descompletado es otro modo de decir que por la eficacia de la palabra nuestro ser se descompleta ¿y cómo nombra Lacan al sujeto del inconsciente? como manque aetre como falta en ser yo no sé si a ustedes les pasa pero yo cuando advierto todo lo que este hombre me refiero a Jack Lacan ha trabajado para donarnos esta lógica rigurosa como sustento de nuestra práctica a mí me conmueve pienso cuánto le debemos y qué grave es cuando se quiere tomar solo un aspecto y se tira por la borda la riqueza de tantos años de trabajo también le sirvió el nudo borromeo para algo más muy importante sin duda porque Lacan no es que desde el comienzo sabía todo fue elaborando y corrigiendo al comienzo habló de la supremacía de lo simbólico al final también no se equivoque lo que pasa que cuando está constituida la estructura los tres anillos son imprescindibles es lo que se llama la equivalencia de los tres registros para constituir la estructura por ejemplo Lacan siempre que diagnosticó psicosis que lo hizo cada 20 años primero con el caso M después cuando leyó a Schreber después cuando trabajó la perverfum de hecho de Joyce siempre hizo el diagnóstico de psicosis por la pérdida de lo imaginario pero tengamos presente lo siguiente que el agujero principal que contamina su agujero a los otros dos es el agujero de lo simbólico que él lo escribe con la fórmula de significante del gran otro barrado pueden poner significante del gran otro barrado igual agujero pero avancemos porque Lacan no terminó con el nudo borromeo tal como lo conocemos y con la distribución de los goces sino que avanzó y se planteó preguntas dijo a ver si hago un pliegue con la obra de Freud ustedes saben que en RCI utilizó el nudo para poner real para poner perdón inhibición síntoma y angustia texto clásico de Freud como inmicciones de los registros en los anillos de los otros registros por ejemplo síntoma como lo pone en RCI como la inmicción de lo simbólico en el campo de lo real algo anda mal en el campo de lo real por la inmicción de lo simbólico ¿cómo puede ser? bueno en la Argentina tenemos 10 millones de ejemplos supongamos los productores de caña de azúcar en Tucumán de pronto hay una cosecha fenomenal porque el clima acompañó tienen que vender su producción a los ingenios como estos están en manos de unos pocos se ponen de acuerdo más allá de que la ley prohíbe ese tipo de acuerdos y le dicen te voy a pagar menos ah no me lo querés vender se lo compro al otro entonces los cañeros ¿qué hacen? no cosechan la caña de azúcar en un país donde hay tanta gente que carece de lo más elemental hasta para comer síntoma diría Marx Lacan dice que Freud tiene el mismo concepto de síntoma que Marx es por el orden simbólico que algo anda mal en lo real inmixión de lo real en lo imaginario Lacan pone angustia angustia señal que no es sin objeto como él dice el sujeto tiene un primer anuncio de ese objeto que se interpone entre él y su deseo inhibición dice Lacan inmixión de lo imaginario en lo simbólico y entonces como dice en el de síntoma el seminario uno de los últimos que interviene el analista nos sorprende dice lo siguiente primero nuestra tarea como analistas es devolverle al analizante el sentido salud tenemos un cliché lo real porcluye el sentido nunca más el sentido es verdad es válido eso pero se trata del sentido del otro por eso en su comienzo Lacan lo decía muy bien diciendo el pas de sans pas de sans en francés quiere decir sin sentido pero también quiere decir paso de sentido tenemos que liberarlo del sentido del otro del sentido común para que reencuentre su sentido lo que para él tiene sentido para ustedes si están acá como estoy yo es porque este encuentro tiene algún sentido y que no dice Lacan como intervenimos dice haciendo empalme épicur se dice en francés empalme entre el inconsciente y lo imaginario que de rebote produce un empalme entre el síntoma y lo real parásito del goce mantiene la idea de que hay que liberar al sujeto del goce parasitario y que quiere decir que hacemos empalme entre el inconsciente y lo imaginario que allí donde dominaba el San Blanc con su cubierta imaginaria de un goce que tiene al sujeto fijado nosotros mostramos la articulación significante que encontramos en la letra y deshacemos entonces la fijación que tiene al sujeto bajo el efecto de síntoma de inhibición o de angustia y Lacan la sigue porque por algo escribe Le Sintón ¿qué quiere decir que la sigue? que lo mismo que Freud puede admitir que ha fracasado muchas veces en la dirección de la cura cuando un analista tiene años de experiencia tiene no solo una gran colección de análisis que pudo llevar y acompañar muy bien también sus fracasos pero ni Freud ni Lacan se quedaron deprimidos melancólicamente hicieron de eso una pregunta Freud la respondió con más allá del principio del placer cuando descubrió lo que se llamó la pulsión de muerte y dijo ¿cómo pudo ser que tantos años yo no haya advertido esto? y aquí en más nunca más dejaré de pensar en eros y tánatos y Lacan introduce en el seminario Le Sintón dos conceptos nuevos el de perversión que tiene dos valores distintos y totalmente contrarios y el de Sintón ¿qué quiere decir el Sintón? que allí donde falla la función paterna porque se debía de su fin se convierte en una función perversa en ese sentido allí el sujeto no va a responder con sus síntomas a la clásica interpretación simbólica sufrirá de lo que yo llamo fijaciones primarias que es importante que el analista pueda diagnosticarlas porque son las que dan el pronóstico a larga distancia de un análisis el año pasado en el seminario que acostumbro dar en la escuela planteé una nueva distinción diagnóstica por un lado un diagnóstico estructural dominante al modo clásico neurosis perversión psicosis y dentro de la neurosis neurosis obsesiva histeria fobia pero planteé también un diagnóstico de fijación primaria lo que nunca pasó ni va a pasar por el colador del inconsciente goces del superyo sádico goces de la tentación pulsional placeres de una homeostasis yoica inamovible solo serán modificados con algo que se produzca en lo real Lacan dice savoir y faire que quiere decir en francés saber hacer ahí ahí ¿dónde? ahí en lo real y entonces plantea el sintón como un objetivo a lograr en la dirección de la cura que el sujeto pueda construir una canalización para sus goces parasitarios que le sirva para el lazo social y no lo deje coagulado en una fijación pero sigue Lacan sigue hasta el final de su vida a ver veamos ¿a qué se debe que en la clase número 3 de Lessington felicita a dos matemáticos que van a su seminario Tomé y Surí porque siguieron una sugerencia de algo que él no podía construir pero que quería construir que era un nudo borromeo de cuatro tréboles ¿para qué carajo quería cuatro tréboles anudado el nudo borromeo? bueno al modo de Lacan hay que hacer un trabajo de pliegue un trabajo de lectura ir para adelante y para atrás y en algún lugar lo dice porque el nudo borromeo está constituido por tres registros real simbólico imaginario cada uno se caracteriza por no ser los otros pero a su vez cada uno tiene una dimensión real una dimensión simbólica y una dimensión imaginaria entonces es lógico que él quiera juntar tres tréboles que están los tres registros que representan a cada uno de los registros si además le agrega el sintón con la misma cualidad son cuatro tréboles anudados ¿qué quiere decir con eso Lacan? ¿para qué lo quiere? él no lo dice lo digo yo es una propuesta no tengo la certeza cuando comienza la medicina que nosotros conocemos desde la tradición griega el maestro de la medicina Hipócrates hablaba de cuatro humores sangre flema viris y viris negra hoy ustedes se hacen o yo un chequeo y cuántas sustancias hay en la sangre bueno no seamos ingenios real simbólico imaginario es un avance enorme porque rompe con una dualidad que viene de siglos anclada además en la religión e incluso en nuestra intuición consciente la divisoria cuerpo alma la tripartición entre real simbólico imaginario impide la degradación imaginaria del psicoanálisis es muy importante muy valiosa es el paradigma que marca hasta ahora el horizonte de nuestro campo pero es muy pobre no nos engañemos es muy pobre entonces cuando Lacan nos plantea que está muy interesado en lograr hacer un nudo de cuatro tréboles es porque se da cuenta que la complejidad es mucho más grande se lo digo con un ejemplo simple tanto Dora la del caso Dora como la bella carnicera del relato freudiano son histéricas pero ustedes dirían que son idénticas la mente histélica no hay duda que en el caso de Dora hay una fijación primaria hongosianal no es lo mismo que lo que sucede en el caso de la bella carnicera bueno ahí tenemos todo un campo para crear e investigar bien con todo esto quiero también decirles que si bien estas formalizaciones creo que en el caso de Lacan por lo menos para mi lectura es su experiencia clínica la que lo lleva la que lo invita a escribirlo como cuando Freud hace eso que también es una escritura que son los llamados peines que él escribe en la Traumdeus uno dice ¿y de qué sigue ese traín Sidon o cómo de qué sigue a ver veamos puntemos la carta 57 con la que él hace en Lacan Dolce en una punta dice percepción y en la otra punta pone conciencia en el medio pone huellas némicas una, dos, tres y en el medio pone inconsciente y después qué consciente y eso a qué viene cómo a qué viene viene a mostrarte que siempre entre la percepción y la conciencia está el inconsciente no tenemos relación inmediata con lo real siempre va a estar interpuesto nuestro fantasma es una escritura nos ayuda a no equivocar la dirección de la cura y agradecemos a Winnicott lo del objeto y el fenómeno transicional pero le decimos maestro disculpe que se lo diga sí pero si usted considera bien el peine freudiano no le digo que lea la formalización lacaniana se da cuenta que usted no puede decir que se trata de un progreso de pasar del criterio fantasmático a un criterio de realidad la realidad es una de las dos caras del fantasma bien para qué sirve la formalización primero dije cómo se gesta segundo no la fetichicemos Lacan mismo dijo no forcemos mis escrituras más allá más allá de lo que ellas pueden dar teniendo en cuenta de dónde provienen pero vienen de mi experiencia como analista y para qué sirven no sirven para como apoyo para el pensamiento dijo y yo digo no sirven porque nos dan libertad si yo tengo bien articulada la lógica puedo entonces entender que el analista no sólo interviene con la clásica interpretación o el silencio sino que damas hace intervenciones desde lo real intervenciones desde lo imaginario en la medida que esas intervenciones siempre apunten al acto y qué es el acto el corte con el goce parasitario para que emerja el sujeto la ética del psicoanálisis sigue siendo la ética del deseo de un deseo que por supuesto se enlaza a goces nosotros nos proponemos un fin de análisis ascético recordemos brevemente esto Freud atiende a Catalina en las escalinatas de la montaña Freud pasea con Mahler que al mismo tiempo lo ayuda a indagar sobre marcas que lo tenían trabado caminando por los bosques de los alrededores de Viena porque los nombro cuando el analista tiene clara la lógica es más libre en sus modos de intervenir y dirigir la cura no necesita entonces para creer que está en el psicoanálisis rigidizar el setting o lo llamado encuadre es más libre podemos atender con tranquilidad por Skype no se fueron del psicoanálisis por eso pueden irse pero también pueden irse del psicoanálisis en el consultorio por supuesto que considero que es muy valioso la presencia real pero esta presencia virtual que tiene también un carozo real que es la palabra y la imagen tiene su valor sin duda entonces voy a concluir para dar espacio a un tiempo generoso de preguntas digo el psicoanálisis camina en dos piernas hoy me dediqué especialmente a subrayar cómo entiendo yo el valor de las formalizaciones pero el psicoanálisis camina en dos piernas una se llama lógica la otra se llama poética respecto de la lógica la pueden verificar comprando cualquier libro de lógica en la primera página o la segunda van a encontrar esta afirmación no hay conjunto universal es el modo que los lógicos tienen de verificar lo que nosotros desde el psicoanálisis llamamos la castración y ahora para concluir y para mostrar que esa poética dice lo mismo que nosotros pero de un modo mucho más grato les voy a leer un muy breve poema es de alguien que estuvo en nuestra escuela aún antes de que se llamara centro cultural porque nosotros siempre fuimos seguidores en serio de la enseñanza freudiana fue Freud el que acudió a la tragedia de Edipo a Goethe a Shakespeare y a tantos otros y Lacan lo mismo es un poema de la poesía vertical de Roberto Juarros en la número 44 ahora les digo bien la referencia la número 44 de la décima poesía vertical dice así me doy vuelta hacia tu lado en el lecho o la vida y encuentro que estás hecha de imposible me vuelvo entonces hacia mí y hallo la misma cosa es por eso que aunque amemos lo posible terminaremos por encerrarlo en una caja para que no estorbe más a este imposible sin el cual no podemos seguir juntos bueno espero que les haya gustado creo que él dice mejor que nosotros y me apá de rapor sexual bueno entonces ahora si Graciela Haciner como coordinadora de la reunión está de acuerdo pasamos con todo gusto a conversar comentarios preguntas lo que ustedes gustan bueno muchísimas gracias Isidoro volverte a escuchar refresca y echa luz de nuevo sobre estas cuestiones tan necesarias en nuestro tiempo para resituar al psicoanálisis como lo venimos pensando así que bueno voy a empezar de acuerdo al chat vamos a ir siguiendo ese orden quienes quieran sigan pidiendo la palabra allí o a leerlo o a darles la palabra vamos a empezar este acá hay una intervención de Rafael Silva que dice ¿podrías repetir el último punto de la primera formalización? yo les cuento voy a tomar varias intervenciones Isidoro te las voy a leer o la persona que estoy nombrando puede tomar la palabra y hablar y como prefieran y después damos un tiempo para que vos comentes algo Isidoro al respecto y volvemos a hacer otra lista de oradores ¿sí? ahora voy a leer la intervención de Rafael Silva de Silvia de Silvia que supongo que sos Silvia amigo ¿no? bueno otra Silvia ahí bueno alguna Silvia que enseguida nos va a decir quién fue Santiago Deus Silvia Weinstein Gustavo Cereseschi e Hilda Levín vamos a tomar esas primeras intervenciones bueno Rafael Silva esto ¿podrías repetir el último punto de la primera formalización? Silvia Weinstein ¿la leo Silvia o preferís plantearlo vos? sí perdón porque el teclado me funciona mal no sé qué pasa sí está medio muchas gracias Isidoro la verdad un maestro como siempre yo te quería hacer una pregunta vos decís que goce otro es una repetición que lo decimos al modo del loro ¿cómo lo llamás vos a ese otro goce que está articulado al no toda del lado derecho de las fórmulas y que Lacan lo nombra goce místico por ejemplo pero que está por fuera de la función fálica pero no sin haber pasado por ella a ver si ahora la pregunta se entiende mejor tengo otra pregunta pero es si quieren después bueno gracias Santiago Deus sí léelo Graciela porque mi compu anda muy mal hace mucho ruido bueno pero un cachito Santiago ¿dónde está? bueno te lo digo si no si empieza el ruido lo corto pero te agradecía Isidoro el comentario que hiciste de Lecler en función de la búsqueda de lo único de algunos analistas de aquella época y que de hoy está sucediendo lo mismo en esta búsqueda de lo singularísimo que se intenta aislar lo supuesto singularísimo como desconectado del otro entonces te agradecía esa referencia y si querías decir algo más al respecto muy bien gracias Santiago este Silvia que no sé qué Silvia fue que dice pero además entre Freud y Lacan ¿no están también los lingüistas? lo cual le da otro sustento al inconsciente bien y después Silvia Rosenblatt que estaba hablando me pareció que aparte con la lógica también entre Freud y Lacan estarían los lingüistas también o sea Freud carecía me parece de ese sustento como para pensar el inconsciente poder formalizarlo no pensar pensarlo pensaba pero no lo pudo por ahí formalizar desde el lugar que después Lacan no puede formalizar con el inconsciente estructurado pues están los lingüistas esa era la aportación bueno gracias Silvia Gustavo Cereseschi la decís vos tu intervención estoy muy de acuerdo con esto de que la formalización da libertad me parece muy bien dicho así porque si me parece que si no es eso es la suma de los prejuicios contra la suma de los prejuicios la formalización da libertad y la pregunta concreta o si podés decir algo de las cumplas que Lacan plantea en el seminario 25 gracias y para terminar esta ronda Hilda Levín querés Hilda hablar vos lo puedo leer sino te presto la voz ¿dónde estás Hilda? bueno voy leyendo hola Isidoro el concepto que introducís las fijaciones primarias que planteas en términos de que el inconsciente no se articuló no pasó por ahí me parece muy interesante y nuevo si pensamos en autismos y además nombraste a Blecher las simbiosis infantiles durante el primer año de vida implicarían de alguna manera que por ahí no se articuló el estadio del espejo por no introducir la casi imposibilidad borromea en la articulación del sujeto en tiempos institucionales muchas gracias Isidoro bueno son muchas estas intervenciones así que abrimos un espacio Isidoro te escuchamos bueno voy a ver qué es lo que puedo tomando las amables preguntas que ustedes están formulando respecto del último punto de la primera formalización supongo que será lo que en relación al estadio del espejo yo propuse como una formalización donde el esquema lo hicimos juntos recién ¿cierto? con esa barra vertical ¿no era eso? ¿no se escucha? no me dicen que no se escucha ¿eh? hola hola se escucho muy bien se escucha se escucha Isidoro bueno la primera pregunta de Silva era sobre el último punto de la primera formalización supongo que se ha referido a lo que planteé del estadio del espejo bueno lo último que planteé fue el hecho de la oposición entre júbilo que es cuando se pasa de la fragmentación proprioceptiva a la unificación visual hay un júbilo hay una alegría entre paréntesis les voy a decir algo para que se les culpabilice no tienen tan culpa si cuando ven una foto donde están ustedes y sus seres queridos lo primero que miran es la imagen de ustedes es inevitable hay una pregnancia por la propia imagen que es constitutiva eso no quiere decir que quieran menos a los demás es así bueno y la reversión de eso que es cuando no podemos soportar que algo rompa nuestra unificación por ejemplo supongamos vamos a hacerlo menos dramático una señora anciana que está por subir al hombro no puede mucho y sin querer nos da un codazo que nos pega fuerte y uno es educado y pasado dos o tres o cuatro segundos puede acordarse de su abuelito pero en lo inmediato tiene ganas de mandar la puta de la carita es así ¿qué vamos a hacer? ¿por qué? ¿por qué? porque te pegó justo te rompió la imagen es decir vos no tenés la idea de que tenés terminaciones nerviosas para el dolor y todo eso no vos tenés la imagen y saliste te arreglaste estos fenómenos y de pronto ese codazo te hace un pequeño fragmentación es la agresividad la tensión agresiva y masculada bueno respecto de lo de sí ¿cómo llamo a eso que se repite como el oro como goce otro? Lacan lo dijo es el goce extra de la mujer o el goce suplementario son los dos modos en que Lacan lo nombró y responde a la lógica del patín la lógica del no ser es una lógica distinta de la lógica fálica pero no como vos dijiste muy bien Silvia no sin la lógica fálica está una al lado de la otra la cuestión interesante es ver cómo se articula entonces lo llamaría si goce extra de la mujer o goce suplementario no complementario bueno después Santiago planteaba la cuestión de bueno los desarrollos que tienden a prescindir del concepto de otro pero bueno son ejemplos de un uso diríamos en cien pobrecedor del psicoanalista pero es muy interesante ver cómo se arma el sofismo hacer como decía la realidad una tarea de reconstrucción como viene ¿no? lo pueden encontrar no necesitan que yo les dé la bibliografía es fácil dicen así por ejemplo si el inconsciente es el discurso del otro y después Lacan dice que no hay otro bueno dejemos de lado el inconsciente nos dejamos nada más que al gozo ya no hablemos más del inconsciente estructurado como un lenguaje hablemos de un inconsciente real y entonces dicen bueno si no hay más otro solo hay uno ¿y quién es ese uno? un cuerpo no en Lacan hay varios está el uno imaginario el cuerpo unificado de los hagamos uno está el uno entre otros el exam de significantes de ese uno es el uno simbólico está el uno de la excepción como lo nombra el impir existe al menos uno que dice no a la castración y está el uno que yo nombro el uno de la estructura donde uno es tres y tres es uno porque en Hugo Bordomeo que es lo real de la estructura palabras sexuales de Lacan la estructura de quién la estructura del sujeto que ahora la nombramos de este modo es el inconsciente anudado al imaginario y al otro lado bueno me pregunta si entre Feu y Lacan no están los lenguistas por supuesto que así como Lacan que así como Freud apugló por ejemplo a la ciencia de su época por ejemplo la tanta dinámica a la clásica antropología de su tiempo Lacan abrevó en otras fuentes esencialmente en la fundamentación lógica de la aritmética abrevó por ejemplo desde ya en la lingüística estructural básicamente en Sosur con la ruptura que hace Sosur de más de 2.500 años de difusión inútil sobre el origen de las palabras cuando plantea que no se trata de establecer la relación del signo y la referencia sino el signo como la relación entre significante y significado bueno sabemos que Lacan parte de ahí por supuesto invierte de los términos de Sosur va a colocar arriba de la barra el significante y abajo el significado va a romper con la relación biunívoca porque ¿qué es lo que diferencia el psicoanálisis de cualquier psicoterapia? podemos ser muy cordiales ser amables ¿no? ¿por qué no ser amables con cualquier psicoterapia? pero estamos en realidad distinta ¿por qué? y porque la psicoterapia parte del signo de la relación biunívoca entre significante y significado nosotros como analistas tenemos que suspender el goce de la significación suspender la relación biunívoca del significante con el significado para relacionar un significante con otro significado y después Jacobson desde ya Jacobson es lo que le brinda Lacan dos conceptos claves metáforas y metonimias que los usa para plantear la cuestión de la poesía y la relación denunciado con la inunciación son conceptos que sin duda que Lacan articula a partir de la lingüística de Jacobson por supuesto como de costumbre haciéndolo pasar por la especificidad de sus datos así que bueno sí está muy bien recordar esa referencia a los lingüistas desde ya bueno respecto de lo de las ciflas bueno Lacan ustedes han subrayado muy bien algo que me parece muy valioso y es como Lacan retoma conceptos que para una manera de pensar el psicoanálisis reductora parecerían como dejados de lado y Lacan no los deja de lado entonces aparece pulsión inhibición fantasma real es decir vuelve a tomarlo y creo que cada una de esas cuflas que es muy interesante para trabajarlas muestra la oposición de un elemento con el otro como juega por ejemplo una nueva desviación hay un lugar donde Lacan habla de la nominación del síntoma la nominación algunos creen que tener un síntoma es el nombre del padre no, no es donde fracasa la nominación habla de la nominación pero es como fracaso bueno son cosas que hay que poner a trabajar y que es muy interesante lo que más valoro de esa cuestión de la cúpula que ustedes plantean es como Lacan retoma ciertos conceptos que alguien podría creer que quedaban en el pasado pero fíjense que interesante cómo se repite en la historia del psicoanálisis porque antes de que apareciera Lacan con el retorno a Freud los textos esos de psicopatología de la vida cotidiana existen su relación con el inconsciente aún la entrada en Daltu los candidatos lo tenían que estudiar en las distintas filiales de la Internacional Psicoanalítica como cultura general pero ya era considerado como que estaban superados por lo menos para muchos de ellos no exageraré decir que para todos era así bueno y después a lo de Hilda me dice que lo de la explicación primaria si no se articula con un fracaso del estadio del espejo bueno en algunos casos sí creo que no es no es el único caso planteé en Dora por ejemplo por lo que conocemos de su biografía por lo que luego pudimos saber por su encuentro con un psicoanalista que contó cómo había seguido la relación con su hijo cuando era adulto y con todo lo demás que hay una fijación anal que le duró toda la vida allí el fracaso no es tanto del estadio del espejo podríamos plantear cierta dificultad del otro primordial para sostenerla sabemos que la relación de ella con su madre siempre fue dificultosa pero no diría que es como en el autismo en alguna forma del autismo un fracaso del estadio del espejo puede serlo del estadio del espejo pero no es la única posibilidad por ejemplo en el caso del hombre de los lobos yo creo que es muy evidente por sus efectos alucinatorios que él tuvo esencialmente visuales y el delirio construido alrededor de eso que hay una fijación primaria escópica que va a persistir a lo largo de toda su vida bueno creo que más o menos la primera lista que planteó Graciela la hemos recorrido pero hay una segunda bueno digamos vamos por ella primero quiero leer algunos comentarios que son muchísimos Isidoro para vos para la escuela freudiana de Buenos Aires para el foro por ejemplo gracias 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 sos alguien varias personas dicen siempre aprendemos mucho con vos Isidoro sos el maestro esta actividad dice alguien relanza mi deseo gente de me parece bien nombrarlos de Mar del Plata presentes te cuentan que están presentes gente de Chile de Brasil de México están presentes hoy con nosotros en nuestra casa alguien de Brasil que dice Bárbara Nicole me gustaría ir a Buenos Aires a estudiar a la EFBA tal vez este es un gusto comentarles Bárbara no te conozco pero acá leo tu letra de que por ahí algo de esta modalidad más allá de que abramos las actividades en nuestra casa de la calle Cabrera va a seguir vigente van a poder posiblemente seguir formándose de este modo con nosotros gracias Lili Doncis avisó eso en una reunión últimamente así que muchísimas gracias bueno y ahora sí seguimos con las intervenciones Lili Doncis quiere comentar algo Patricia Lechac dio la palabra Roxana Pagano no sé Roxana si querés hablar ella bueno lo leo podrás ampliar Isidoro el nudo de cuatro tréboles y dar ejemplos de intervenciones en lo real voy a tomar también la intervención de Romina Rosales de Vanessa Strassilis y cerramos esta vuelta Romina Rosales pensando Romina Rosales ¿dónde estás? no te veo bueno la leo también pensando en formalizaciones en la clínica en la lógica nos llevaría a pensar en el psicoanálisis como una ciencia ¿y qué tipo de ciencia? Vanessa Strassilis Vanessa ¿querés tomar la palabra? ¿dónde estás? Sí hola acá estoy hola Vanessa estoy sin cámara perdón gracias Isidoro ¿qué tal? Isidoro yo te quería preguntar nunca entiendo muy bien qué quiere decir una de las cuplas de la CAN que es inhibición pulsión y a mí me parece me parece no sé si estoy en lo cierto que podría estar vinculada a la necesidad o la la posibilidad de que haya una inhibición en la pulsión entonces quiero preguntarte esto en relación a lo que vos llamaste fijaciones primarias y goce de lello si vos lo pensás así digamos si pensaste saber hacer ahí podría estar vinculado con esta cupla inhibición pulsión no sé si se entiende bueno gracias Vanessa entonces le vamos a dar la palabra a la primera de nuestra lista que era Liliana Donsis después Patricia Lechac y cerramos esta vuelta Liliana Donsis bueno gracias Isidoro por tu puntuación gracias al foro por la organización de esto y a los asistentes que realmente bueno fue un gusto compartir tu exposición en mi pregunta hay dos cosas una que es más un comentario que hiciste respecto de Winnicott y a mí me parece que Winnicott lo que ha formulado y ha hecho un avance es en la relación en la articulación entre imaginario y simbólico creo que Lacan le cuestiona solo que haya que Winnicott haya trabajado se la cuestiona o le dice bueno estimado Winnicott ahí algo está en falta pero si es realmente muy importante la articulación que le ofrece entre imaginario simbólico tanto en la clínica como en algunos aspectos teóricos este es un comentario y después hay una pregunta tengo una pregunta que lo dijiste como al pasar respecto de los antecedentes que tiene el enjambre en la obra de Lacan a mí me parece que entre lo que plantea en el seminario 11 respecto de Frege y la combinatoria significante como una combinatoria en serie la sucesión de los números y la repetición hay un salto un salto lógico y me gustaría que lo amplíes si podés un poco si tenés ganas respecto del enjambre porque cuando vos formulaste el enjambre incluso lo manifestaste lo apareció escrito S1 S2 donde un significante se vuelve a acoplar engendrando un nuevo significante sumamente interesante lo que articulaste con la serie de Fibonacci pero me parece que hay un salto en relación al planteo inicial si podés este hablar algo allí porque me parece que hay un salto entre lo discreto y lo continuo o entre lo continuo y lo discontinuo en relación al significante gracias gracias Lili Patricia Leyak no tenés voz Patricia ahora ahora sí bueno bueno me desconocí cuando me dijiste Leyak Graciela yo le remarco el G bueno Isidoro ¿dónde estás? te me perdiste ah acá ahí te veo bueno Isidoro muchísimas gracias me gustó mucho cómo fuiste enebrando cada escritura formal de Lacan como surgiendo de preocupaciones clínicas pero además de debate con otros que estaban en su época digamos y que él pudo desde las escrituras incluir algo de lo que ellos decían pero articulado bien al psicoanálisis lo que me gustó es algo que trae la traducción de Rodríguez Ponte el otro día yo lo dije en el seminario de escuela de que si no se acompaña con palabras que enmantequen esas así lo dice enmantequen esas escrituras esas escrituras no pasan no 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 llegan a a dar toda su potencia y me parece que vos pusiste en acto esta posibilidad explicando realmente con palabras sencillas cada una de estas escrituras y también me gustó lo que dijiste de que esto nos da libertad y es así realmente tener claras algunas escrituras nos da libertad en la dirección de la cura no lo podría haber dicho mejor y me suscribo como cuestión que me gustaría que la desarrolles un poco más suscribo lo que apareció en varios de los comentarios respecto de la fijación primaria que tiene que ver con las formaciones de leyo que no y bueno obviamente que deja muy sobre el tapete la cuestión de la necesidad de la castración de cada uno de los objetos pulsionales ¿no es cierto? pero me gustaría que digas un poquito más sobre esto porque es novedoso gracias bueno Isidoro te escuchamos bueno hay varias preguntas que coinciden que me invitan a tomarlas por ahí en conjunto ¿no? muchos de ustedes saben que hace ya un tiempo yo decidí también con las escrituras hacer un trabajo de pliego justamente por lo que venía registrando que pasaba con el psicoanálisis especialmente que se considera deudor de la obra de Lacan y trabajé con un matemático especialista en informática y propongo propuse y lo sigo proponiendo lo que escribí como diagrama de fiestas diagrama de fiestas ¿se escucha? ¿se escucha? ¿sí? bueno dije que trabajé con un especialista matemático en informática un diagrama de flujo que es una escritura matemática que escribe un algoritmo un algoritmo es una fórmula matemática que se repite que parte de un inicio para llegar a un resultado en ese diagrama de flujo que se llama de flujo porque flujo implica una lógica de lo continuo intenté articular lo que algunos también vienen planteando creo que otra vez es el mismo error es increíble esa tendencia al boca arriba en el ser humano es interesante creo que es una dominancia de lo que Lacan llamaba la dominancia imaginaria él cariñosamente lo llamaba de vida mental que decía que bueno nadie puede subtraerse de eso que es la oposición entre el alangue y el inconsciente estructurado como un lenguaje Lacan dijo muy claro que si introduzca el concepto del alangue no me hará desdecir ni un momento del inconsciente estructurado como un lenguaje que lo habita es decir que el diagrama de flujo implica que en el lugar del mensaje donde el analizante habla el analista en la medida que bueno puede hacer una buena distinción lógica está invitado a reconocer cuando se trata de lo que se ha producido como regresión y si hay regresión quiere decir que antes hubo pasaje por la castración en esos casos la interpretación simbólica funciona esa regresión tiene que ver con lo que sabemos el neurótico es el que rebaja su deseo a la demanda de notas puede ser tanto una rebaja a las tentaciones funcionales como una regresión al superyo a mandatos que el sujeto sufre y que bueno le arruinan su vida ¿no es cierto? bueno en esos casos la interpretación simbólica funciona pero fue Lacan el que dijo ya expresamente aunque en el grafo estaba anticipado en la lógica del fantasma y en el acto analítico el ello no es el inconsciente el superyo no es el ideal del yo en Freud si vemos directamente en alemán o la traducción también está Freud nos habla de la pulsión inconsciente del inconsciente pulsional no está esta definición entre el ello y el inconsciente esta es de Lacan por eso es necesaria una lógica para poder aceptar que cuando Lacan dice el campo freudiano el inconsciente es lacaniano no está delirando porque uno le podría decir maestro ¿cómo va a decir el inconsciente es lacaniano si el inconsciente es el gran descubrimiento de Freud cuando Freud era virgito y le preguntó al periodista ¿qué es lo que usted descubrió? dijo el inconsciente ya lo damos bueno pero el inconsciente estructurado como un lenguaje el que dedicó años y un esfuerzo enorme a dar el fundamento lógico de eso fue Lacan yo para dejarlo más establecido en el diagrama de flujo lo propuse como el colador del inconsciente un colador en el sentido de que ahí si se pasa por ahí hay la posibilidad de desprender tenderse de goces parasitarios tanto de goces que vienen como tentación como de goces que vienen como mandatos entonces cuando hablo de fijación primaria me refiero a aquellas tentaciones del ello que no pasaron nunca por el colador del inconsciente y aquellos mandatos superyoicos que no pasaron nunca por el colador del inconsciente ¿cómo descubre el analista eso? y es muy fácil cuando un análisis avanza y avanza bien se van resolviendo inhibiciones síntomas angustias pasajes al acto acting out etcétera pero hay un síntoma que no se da o hay un mandato superyoico que retorne y retorne y retorne y por más que ustedes se acordaron de la policausalidad feliana lo interpretaron desde varios ángulos persiste no van a lograr nada con la interpretación simbólica ahí están invitados a intervenir por otro lado un lado puede ser también lo dijimos como en el caso de Joyce ayudarlo que encuentre un canal propio para ese goce con el que no puede puede ser una obra pero puede ser un oficio puede ser la práctica de muchos de nosotros como psicoanalistas eso se llama sintoma es un canal para los goces parasitarios de fijación primaria en lo real pero también en la cura puede haber intervenciones en lo real que ayuden a destrabar eso que por la intervención simbólica no se puede lograr del mismo modo como no podemos hacer un catálogo de interpretaciones sería absurdo tampoco hay un catálogo de intervenciones pudo darles un ejemplo de lo más banal si quieren de lo más simple que uno hasta podría decir pero esto es una estupidez sí puede parecer una estupidez si se saca de contexto una vez llega a mi consultorio pero muy muy sobrepasada un analizante que me cuenta que acababa la media cuadra del consultorio llegando para su sesión de que le arrebataron la cartera venía desesperada solo un dato en los antecedentes de esta analizante lo que dominaba era neurótica pero lo que dominaba era el sentimiento de abandono de sus padres desde muy pequeña cosas que habitualmente hace un padre una madre y una madre ella la tuvo que hacer sola bien en ese momento me dijo bueno me voy a acostar en el IVAN le dije espera un poquito ¿querés que te traiga un vaso de agua? bueno eso obviamente fue comentario de muchas sesiones después porque recibió desde el otro real claro jugado en la transferencia lo que ella sentía como falta esencial en su vida no darse cuenta el otro cuando ella necesitaba que le dieran ese vaso de agua es una intervención banal alguien podría decir pero que te dedicas a la terapia de apoyo creo que sería una bueno a ver hay varias cuestiones me preguntan sobre el psicoanálisis como ciencia bueno ustedes saben que respecto de qué es la ciencia no todo el mundo está de acuerdo por ejemplo si ustedes leen el libro de un gran maestro de epistemología que estuvo en nuestra escuela y con la cual tuve el honor de tener una amistad Gregorio Klimowski yo me divertía con Gregorio él le tenía una bronca bárbara a Lacan claro él estaba inscrito en el positivismo lógico y yo lo cargaba porque le decía que a pesar de todo lo que él quisiera decir contra Lacan él era más nacañano de lo que creía en la escuela ustedes tienen algunos textos en la biblioteca que le pueden pedir al bibliotecario de cuando él vino y habló en el libro de él sobre epistemología él mismo dice que aún los más poperianos aceptan que la fórmula de Popper de la falsa habilidad extrema o sea que si se descubre un hecho que no responde a la teoría eso invalida la teoría no se aplica nunca por ejemplo la fórmula de la atracción de los grandes cuerpos celestes que descubrió Newton jamás se podía haber probado en ese mismo momento ¿por qué? porque primero que la Tierra no es redonda exactamente tiene sus irregularidades segundo la atmósfera provoca una difracción refracción de la luz que hace imposible una medición exacta es decir que no se podía verificar exactamente en su tiempo eso no invalidó la teoría de Newton como dice Kuhn que es otro epistemólogo una teoría cambia cuando son muchos los hechos a los que esa teoría no puede responder entonces se produce un cambio de paradigma ahora bien alguien podría decirme bueno bueno pero en el psicoanálisis ustedes no pueden como en la física hacer un cálculo matemático con números y un pronóstico exacto tiene razón por eso hablamos de la cientificidad del psicoanálisis aunque no coincida con el ideal popeliano ¿qué quiere decir la cientificidad del psicoanálisis? primero que hacemos todo el esfuerzo que podemos para desplegar teóricamente del modo más riguroso lo que nuestra experiencia nos propone es un esfuerzo que lo vemos en Freud con su metapsicología lo vemos en Lacan con todas sus formalizaciones y cada uno bueno está invitado a continuarlo por ejemplo este año voy a dar un seminario que habla de variantes e invariantes en el lazo social de la transferencia a la lógica colectiva a ver veamos ¿es sostenible que solo hay cuatro discursos? no cuatro discursos con las cuatro letras y cuatro lugares que Lacan puso de hecho el mismo lo cambió cuando puso el discurso de capitalista y si planteamos que hay muchos más discursos que esos cuatro si lo podemos fundamentar es decir que como cualquier ciencia estamos disponibles para modificar cualquier fórmula que hayamos encontrado y válida durante un tiempo la ciencia se caracteriza por eso no es un dogma no es verdad revelada de una vez para siempre entonces decimos que nos inscribimos en el campo de la cientificidad en tanto aceptamos la reflexión teórica la formalización que es posible que no coincide con lo numérico y también que tenemos un campo de experiencia a partir del cual hacemos esas formalizaciones no es a partir de una creencia de un acto de fe tanto Freud como Lacan fueron modificando sus elucubraciones teóricas según lo que su experiencia les iba enseñando y a eso estamos todos invitados el psicoanálisis no está cerrado bueno después respecto por ejemplo de las cuplas inhibición pulsión bueno creo que vos Vanessa casi lo dijiste yo creo que esas cuplas muestran algo que podemos ver muy bien por ejemplo en un síntoma histérico qué es el asco histérico el asco histérico es el recurso que tiene el sujeto como síntoma cuando le falla la represión bueno cuando la pulsión no encuentra el camino adecuado al colador del inconsciente y que puede llevarlo al sujeto a un desborde pulsional bueno un recurso para frenar eso es la inhibición creo que esa es una manera en que se puede leer esas cuplas para hacerlas trabajar bueno no sé si he contestado lo que me han preguntado pero bueno ya está donde ah lo del enjambre que placeaba Liliana Donsis bueno sí yo creo que cuando Lacan trabaja entregue por ejemplo la distinción entre el uno unificante y el uno distintivo el uno distintivo es obvio que eso está planteado para la terminología matemática pero si lo planteamos en los términos de la terminología del psicoanálisis lacaniano corresponde a la emergencia del S1 que en UPIR además Lacan lo plantea diciendo que cuando lo reprimido retorna es el S1 que lo veo venir como letra ¿qué tipo de letra? la biblioteca jeroglífica bueno son todos temas para desarrollar ampliamente por supuesto es decir que también es verdad cuando Lacan dice me desvivo por decirles lo mismo de otro modo bueno creo que hasta ahí llegamos bueno estamos en la hora acá ¿no? sí acabo de preguntarle a Nalía si podíamos darnos cinco minutos más hasta 14.05 o sea nos quedan tres minutos para cerrar esta actividad bueno entonces si me permitís tres minutos los quiero usar yo simplemente para decirles que les agradezco muchísimo a la comisión directiva a todos ustedes colegas y amigos del foro por la invitación y a cada uno de los presentes por haberme aguantado la lata durante todo este tiempo espero que bueno haya sido un momento grato para todos y bueno quería simplemente decirles eso que les agradezco mucho porque para mí es un estímulo ciertamente como para cualquiera cuando hay un otro que está dispuesto a acompañarnos muchas gracias bueno muchísimas gracias Isidoro muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima actividad de nuestro foro gracias muchas gracias gracias chao hasta pronto chao gracias chao muchas gracias chao gracias 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 aplausos 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 es el aplauso liberamos los micrófonos gracias gracias hasta la próxima gracias 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 gracias